Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Cristóbal Naranjo y estas son las dos noticias internacionales de hoy. En España, Dani Alves sale en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros. La víctima indignada confesó ha sido un jarro de agua fría, a la vez que informaba que va a recurrir la libertad provisional del jugador. Desde Barcelona informa Miquel Plana. Hace apenas un mes la Audiencia Provincial de Barcelona condenaba a Alves por violar a una joven en una discoteca. El tribunal dio, por cierto, el relato de la víctima, no hubo consentimiento y fue una agresión con violencia. Unos hechos condenados con cuatro años y medio de prisión, cerca del mínimo legal, entre otros puntos porque se aceptó como atenuante el pago de 150.000 euros de indemnización. La sentencia está recurrida por todas las partes hasta que se dicte la definitiva. Alves podrá salir de prisión en libertad provisional en cuanto deposite una fianza de un millón de euros como garantía de que no se fuga. La abogada de la víctima ha anunciado que recurrirá a la decisión de la puesta en libertad provisional. Se distingue lo que es justicia para ricos de justicia para personas de a pie. Unas declaraciones que recogen el debate social abierto sobre si las circunstancias económicas pueden cambiar la resolución de un juicio. El estado de bienestar hace de Finlandia el país más feliz del mundo. Desde Helsinki informa Angélica Pérez. Un pueblo profundamente melancólico y circunspecto es el más feliz del planeta. Considerada hasta hace poco la hermana pobre de los países nórdicos, Finlandia es desde hace siete años el país más feliz del mundo. ¿Qué es ser feliz para los finlandeses? Lo indagamos con Jennifer de Paola, investigadora de la Universidad de Helsinki, especialista en felicidad. La pregunta que hace el informe sobre la felicidad en el mundo es, ¿cuán satisfecho estás con tu vida en una escala de cero a diez? ¿Cuán satisfechos están con su calidad de vida? Y la calidad de vida en Finlandia es muy alta. En Finlandia es muy alta. Y hasta aquí las dos de hoy. Síganme en redes sociales como Cristóbal Naranjo y que tengan un feliz resto de día. ¡Gracias!